En tono enérgico, el concejal Rafael Patrón Martínez sostuvo que el gran responsable de las amenazas que ha recibido en las últimas horas es el alcalde de Cincelejo, Jairo Fernández Gesset, y el secretario de Hacienda Municipal, Eder Baleta. El concejal reveló el texto a través del cual lo amenazaron vía celular. En la sesión plenaria me llegó al celular un mensaje de un 320-744-1706, donde decía lo siguiente, ahí patrón, concejal de porquería de mierda, la vas a pagar tú y los HP, concejales que están confabulados contigo, con esta no te vas a quedar, con eso que salió en el periódico la vas a pagar. HP te tengo vigilado, pero mal parido, esto no es amenaza, huela por humor. De esta no se salve, hijo de puta, lo que no sirve hay que sacarlo. La verdad que es preocupante esta situación porque ya llegan unos extremos y que ya están metiéndose con la integridad física de los concejales. Pero yo así que quiero responsabilizar al señor alcalde de la Cincelejo, Jairo Fernández Gesset y el señor secretario de Hacienda, Eder Baleta López, había dado cuenta de que ellos han venido señalando a este concejal, de que le viene, por lo menos el secretario de Hacienda manifestó, de que mi renuncia era sospellosa de la ponencia. Yo quiero aclararle que no en ningún momento presenté renuncia, sino que solicité el reemplazo de la ponencia, había dado cuenta de que encontré una cantidad de falencias en el proyecto y que si él no me daba los elementos necesarios para dar una ponencia positiva, entonces me debería la obligación de presentar la ponencia negativa. Patrón Martínez calificó de irresponsable al alcalde de Cincelejo, Jairo Fernández Gesset, al dictar a los concejales como miembro de una orquesta, dirigida por el excongresista Jair Aguña Cardales y el representante de la Cámara, Nicolás Guerrero Montaño. En las redes sociales, algunas personas que se escudan en pseudónimo, han venido denigrando a este concejal y a su familia, lo han venido atacando y ha sido otros concejales. Igualmente la declaración del alcalde, cuando el día de ayer dice que, por Dios, Rafael Patrón, te vas a perjudicar a los niños y a los jóvenes, esto es incitar a la violencia. Yo le solicito al señor alcalde que muy respetuosamente busque su perfil como alcalde de la Cincelejo y que nos siga buscando camorras, porque eso es lo que él ha venido haciendo últimamente, igualmente tratar a los concejales que hacemos parte de una orquesta. Yo pienso que esto no va a ser muy responsable, el señor alcalde dirigirse a los concejales de la Cincelejo. A mí me da cuenta que este concejal fue uno de los que lo ayudó a llegar al primer cargo municipal. Estuvimos en la ciudad de Bogotá defendiendo para que le entregaran el aval. Y vea que hoy nos encontramos que el señor alcalde de Nigra, de Rafael Patrón, cuando, gracias a Dios, el pueblo y a este concejal le ve alcalde de la Cincelejo hoy en día. Precisamente en la sesión de hoy, la mesa directiva del Consejo del Municipio de Cincelejo no le aceptó la renuncia de Rafael Patrón Martínez a la ponencia del proyecto a través del cual el alcalde de Cincelejo busca que se adicionen los recursos para cumplir con el pago de los trabajadores, con lo cual la situación se dilata aún más. Gracias. Gracias. Gracias.